arrancó la segunda semana de competencia en este tour de france 2021 teníamos esta etapa donde se esperaba por fin algo de tranquilidad para empezar bien igual con una distancia considerable de 190 kilómetros se esperaba un sprint de hecho se tuvo un libreto habitual con una fuga que no tenía ninguna probabilidad de llegar a disputar el triunfo por ahí tuvimos una caída de líneos no richard carapaz pero si richie port y algunos otros corredores parece sin consecuencias pero igual las caídas no dejan de aparecer en los días del tour después cuando restaban unos 35 30 kilómetros a la línea de meta se cumplían unos leves pronósticos que teníamos de vientos cruzados no con la velocidad suficiente pero sí con mucha actitud con muchas ganas de parte de algunos equipos de que se dieran estos abanicos el de que un inquistet con a la philippe y luego el ief de rigoberto urán con el propio rigoberto urán pasando al ataque pasando a esos relevos que intentan armar los abanicos bueno nos entregaron unos kilómetros muy entretenidos hasta que volvió la calma porque ninguno de los corredores importantes llegó a perder contacto con el primer grupo igual tuvimos un serio atentado allí de abanicos y veremos si se presenta alguna otra oportunidad durante esta semana para el final entonces un nuevo sprint y allí aparecería el de que un y con toda la fuerza y organización de sus mejores días para entregarle un lanzamiento perfecto de 10 de manual a marca vendish que únicamente tenía que aparecer para 100 150 metros levantar los brazos y acomodarse a un triunfo del récord histórico de etapas en el tour del propio edy merckx recomendación para aquellos que están buscando una forma de comunicarse cuando están practicando ciclismo con sus acompañamientos en carro o en moto o los que están empezando a competir y quieren una opción de comunicación cuando están haciendo la contrarreloj individual pues aquí está el motorola xt 185 es así de pequeño es resistente al agua y el precio está muy muy bien para empezar y solucionar este tema de la comunicación abajo les dejo el enlace web para que hagan el contacto lo coticen y lo puedan pedir en territorio colombiano con todos los corredores importantes en la misma clasificación y ese top 10 de la etapa que ya vemos en pantalla bueno podemos hablar un poco del sprint aunque más allá de decir que fue un lanzamiento de 10 puntos pues poco más el de el de coning lo hizo perfecto vimos a vanar más o menos cerca es cierto puede ser que esté entrando en un nivel parecido al de marca vendish pero al no tener un tren de lanzamiento de esa calidad no es nada sencillo ir a quitarle una posibilidad a cavendish todo indica no todo todo apunta a que no sólo va a alcanzar a merce sino que tal vez podría superarlo con esas oportunidades que quedan pero igual hay que ir día a día porque como se está corriendo puede suceder que en la alta montaña llegue a quedar fuera de control fuera del límite de tiempo marca vendish entonces simplemente tendrá que seguir cobrando esas oportunidades vamos a repasar lo de mañana 198 kilómetros etapa de alta montaña con final en descenso y doble paso por el legendario mítico montventú en diferentes diferentes variantes de su ascensión la primera que vemos después de ya haber subido un primera categoría que esto habla de la dureza que tenemos en este día miércoles la primera es menos dura y la segunda la tradicional fuera de categoría además con bonificación en la cima mi pregunta final para aportar algo de análisis en este vídeo de cara a lo de mañana es si Tadej Pogacar va a empezar a administrar diferencias pensando en que se le pueden acabar las energías si sigue corriendo como hasta el momento o si va a continuar machacando humillando a sus rivales ya todo el tour de france eso me intriga mucho y la verdad que no lo sé porque es un corredor muy joven muy ambicioso uno pensaría que estratégicamente lo mejor es hacer pequeños esfuerzos o no hacerlos que en un día como este lo mejor es no hacer ese descenso en solitario adelante atacando presionándose a sí mismo tal vez tal vez podría podría pasar pero me genera muchísima curiosidad y también ver un poco si en la lucha del podio van a seguir conservadores no atacándose muy poco o nada entre ellos o ahora que el líder está con tanta diferencia veremos una auténtica batalla entre esos corredores empezando por Carapaz por Ben O'Connor aunque este último corredor yo diría que ya está para defenderse veremos veremos hay muchas inquietudes para mañana también está la lucha de la clasificación de los puntos rojos de la montaña Nairo Quintana creo que va a intentar entrar en la escapada porque acomodarse los dos premios de primera categoría o luchar por ellos en esa puntuación es fundamental si sobre todo entran sus principales rivales mucho para ver mañana invitados como les decía al análisis en vivo aquí en ciclismo colombiano desde muy temprano y después el resumen y la polémica